Es dura, ¿no? Yo la voy a cuidar. La voy a cuidar, si se deja. No, pero se va a dejar porque está muy asustada, ¿sabes? Y a mí me sacás un peso encima. No me van con la idea de que mi hija ande sola por la vida, ¿viste? Yo también corrí un, creo, bastante serio, ¿no? Laburando para él. Vos hubieras averiguado un poco más, a lo mejor, de las cosas que él te contaba o que te mostraba, ¿viste? Hola. Hola. ¿Las qué te gustan, mi amor? La verdad que es raro andar por la calle con todo esto. Sí, recién hablábamos de eso con tu viejo. Bueno, pero hay que seguir, ¿sí? Te vamos a preparar el trajecito para la fiesta de fin de curso de la nena, ¿no? Sí, pero con todo esto... Para mí se te ocurra traer a tu nena acá. No va a ser cosa que la fichen y la pongamos en riesgo también a ella, por favor. Ah, qué bien. Estaba esperando para soñar. ¿Carolina? Quiero soñar en su cuarto. Bueno, no te enojes, mi amor. Además venías contento, ¿no? ¿Por qué pasó algo? Llamó Andrés. Me dice que las cosas están marchando muy bien en Holanda. Bueno, si seguimos así, ya muy pronto van a dejar de obligarnos a hacer el tráfico de sangre. Mi amor, mi amor, por fin vas a volver a ser el de siempre. Sin intención, sin angustia. ¿Qué más dijo Andrés? ¿Tuvo tiempo para pasear, para recorrer? No, no, creo que no. Viste que él es más bien medido. Y Amsterdam es una ciudad muy poderosa para gente sensible como él. Entraba en una reunión... Qué pena que no está Carolina, quería hablar con ella. ¿Pasó algo hoy? No, no. ¿Por qué? Está distante, rara. Me contesta con monosílabos. La verdad que... No me gusta cuando tiene esas actitudes incomprensibles. Tendrá sus razones. Bueno, que me explique sus razones. Yo no voy a tolerar que no me cuente sus cosas. Sabe perfectamente que los secretos no son bienvenidos en esta casa. ¿Dónde estás? En el laboratorio. Se llevaron toda la casa al lado. ¿Te das cuenta que es lo que hacen? Ocultan todo para que nadie le toque nada. Están demasiado alertas, Diego. Te tenés que ir, mi amor, por favor. No, me voy a quedar acá. Tengo que entrar a la casa al lado y hacerle mierda a todo el proyecto. No, Diego, no. Hay cámaras. Está mi papá, está Mauricio yendo y viniendo con el tema del descubrimiento. Te lo pido, por favor, Diego. ¿Me estás escuchando? Sí, claro. Pero no tenemos que permitir que avance. O al menos tenemos que hacer todo lo posible. Mi amor, te amo. No, pero voy a bajar esas escaleras una vez más. Resistiré, resistiré. Alfredo está en un límite, entregándolo todo por mí. Leo, valió la pena. La única sombra es Moreno. Si no es tu vida vivo. Es ridículo. Distribuye el cargamento y después esconde para que no lo mates. Nunca había algo parecido, yo. Cuando el juicio termine y la familia se quede sin custodia, se va a dar cuenta cuando deseo vengarme. Sí, mañana tengo que ir a declarar. Después de la reunión con Pérez Castelar, ¿con ella todo bien? Sí, sí. Igual me pone tenso. Que Diego nos llama. No se está quedando quieto. Prefiero que me enfrente abiertamente a esta desaparición. Cuando es así, no sé con qué puede salir. El juicio es su último recurso. Si no quiere pasar el resto de su vida con vos en la cárcel, es evidente que no quiere. Claro que no es un cobarde. Todos sus pasos, tan cortos, tan mediocres. Esa jueza alcohólica que se consiguió, tener un hijo con Martina, que es una mujer terminada, incapaz de mirar el futuro. Ay, por fin lo ves. Ay, si estuviera mi Andresito para escucharte. Pronto voy a tener tiempo suficiente. A mí sí me va a alcanzar la vida para pedirle perdón. Lo que importa es que hablen en el juzgado. Y hasta ahora, ninguno de los testigos dijo la verdad. Todavía. ¿Y si no la dicen nunca? Ay, Dios mío. ¿Cómo voy a poder vivir con esa impunidad? Van a hablar. Quedate tranquila que van a hablar. ¿Sabes qué, Andresito? Yo tengo miedo. ¿Por qué? Porque Doval es muy, muy poderoso. Se mete en todos lados. Puede todo. Yo no sé. Yo no sé cómo voy a hacer para vivir con esa injusticia. No sé, no sé. Quedate tranquila. Que si lo que está haciendo Diego y la jueza no alcanza, yo mismo voy a armar una movida para que lo bajen de un tiro. ¿En serio? Claro que sí. ¿Vos serías capaz de hacer eso por mí, por nosotras? Claro que sí. Por supuesto. Martina y vos son mi familia de que Paco se fue. Y yo nunca me entregué así de... a alguien que me dio tanto cariño. Vos sos como... como un premio no buscado. Y yo voy a ser muy imposible para que tengas paz. Porque te amo. No sé cómo se diga, realmente. Puedo dejar de peloturía con lo mío. Que está bien, por otro lado, lo de I like y el inglés. Pero... Te la agachaste, Irene. Volvemos. Sí. No, no. Ya te dije que no voy a hablar con vos de esas cosas, Sonia. No te la agachaste. ¿Pero qué pasa, Cesareto? ¿Qué? Me tenés preocupada, loco. ¿Qué? No te voy a decir a vos lo que me pasa. Escuchame una cosa. Mira, Ricardo no está. O sea, no podés contar con él. Está en cualquiera. El tipo, viste, tu viejo está en Tucumán. O sea, con alguien tenés que hablar el tema, loco. Hablalo conmigo, que está todo bien. Lo que viste, sé tu viejo. Está todo bien. ¿En qué parte te trabas, Cesareto? Decímalo. Ay, boluda. ¿Hacés de cuenta que estás chupando una naranja? No eso, boluda. No. No. La lengua de... Digo, el chamusho y de... Ah. Eso. Pero, ya sé, el chamusho. No, que lloran mucho y... Tienen el miedo de que se den cuenta que yo mucha experiencia no tengo. No. No, no. No, ninguna. Eh, no. Bueno, no. Bueno, pero, ¿qué pasa si compara? Eh, y se da cuenta que yo soy un bajo loco y... ¿Y qué hago yo con eso? Eh. Y bueno, loco, por lo menos que has debutado, viste. Si no, está dando igual, está dando siempre lo mismo, ¿entendés? Escúchame. ¿Entonces qué? Boludo. Boludo, ya sé. Si vos querés saber qué hacemos, te presento a una amiga mía, puta del barrio, loco, y ya está. No, sí, boludo, debutás con ella. Buena mina, con onda, limpita, loco, ¿cuál es? Va, debutás con ella, y después vas con más onda y confianza, y te va a echar a Irene, que es lo que a vos te interesa. Entonces, bueno, la puta te va a dar como una cosa de experiencia. ¿Qué pasa? 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 ¿Subimos juntos? Sí, me quedé conversando con Leonardo, pero sí, vamos, vamos. Papá sigue en la casa de al lado, ¿no? Está más cómodo ahí. Mudó el laboratorio. Bueno, estas cosas que tiene tu padre. ¿Y vos se lo permitís, Mauricio? Yo no entiendo. Es un hombre grande. Tiene que descansar y tiene que alimentarse como corresponde. Bueno, Julia, lo está jubilando antes de tiempo. Que no lo vi bien. No sé, esto de los laboratorios, el chantaje. Sé que íntimamente él no está bien. ¿Puedo ir a verlo? Por favor, así me quedo tranquila. ¿Para qué querés ir, mi amor? Es un lugar desagradable. Te juro que si no me presionaran, yo mismo lo destruiría. ¿Puedo ir a verlo o no, Mauricio? Sí, Alfredo. Sí, estoy en el laboratorio. ¿Dónde dijiste que lo dejaste?